Y yo le pido a don David que por favor nos grave, nos grave porque mire hoy en la conferencia de prensa mañanera se mencionó una situación verdaderamente importante, lo que planteó el coordinador de Morena, Ignacio Omier, acerca de una pues votación popular, no solamente votación popular, sino debate con opositores de la de esta consulta popular sobre la corte, sobre la decisión de los ministros de la corte. Y esto se lo preguntó Shaila Rosagel hoy al presidente López Obrador, esta propuesta del coordinador de Morena, presidente, pues dice que evidentemente no tiene que ser la élite, la que decida, sino el pueblo. Esto fue lo que planteó el presidente López Obrador. Le vamos a dar también la palabra. Buenos días, presidente Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali y frontera de Tijuana. Presidente, en un primer lugar preguntarle, el coordinador de Morena, Ignacio Omier, en la Cámara de Diputados, ha propuesto una consulta popular para que la población decida si se realiza esta reforma al poder judicial. Entonces, preguntarle qué opina usted de esto, ya que usted dijo que en septiembre de 2024 va a enviar la iniciativa, si se va a esperar hacer la consulta pública o popular o si la va a enviar así. Pues yo pienso que ayuda lo de la consulta, nada más hay que ver el procedimiento legal, porque al parecer, puedo estar equivocado, no se pueden llevar a cabo consultas cuando inician los procesos electorales, Si hay tiempo y está permitido por la ley, sería bueno, porque hay que informarle a la gente. Y todos tenemos que participar en limpiar, en moralizar, en purificar la vida pública. Es un hecho, se puede probar, de que el Poder Judicial, casi en su totalidad, de arriba a abajo, está podrido. Que solamente le sirve a los potentados y a los delincuentes, que no imparte justicia, beneficio del pueblo. Entonces, sí hay que renovarlo. La Constitución establece en su artículo 39, que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Y el pueblo tiene, en todo momento, el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El pueblo es soberano. Esa es la esencia de la democracia. El pueblo manda en la democracia. Entonces, ¿Por qué no consultar a los ciudadanos? Y que los expertos, constitucionalistas, muy defensores de estos aparatos de élite, opinen, den sus argumentos, y quienes sostenemos que el pueblo tiene que participar en estas decisiones, que la política es asuntos de todos, también podamos argumentar de la importancia de que los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces, sean electos. Los elija el pueblo. Con voto, universal, directo, secreto. No los elija o nombre la élite del poder, sino que sea el pueblo. Bueno, además, ya fue así. En la época en que gobernó el presidente Juárez y el presidente Lerge, en lo que se conoce como el periodo de la República Restaurada, de 1876 a, no, de 1867 a 1876, 10 años. Fue presidente Benito Juárez y Sebastián Lerge de Tejada. Y fue el tiempo en que más independencia hubo de los poderes. Ayer estaba lloviendo algo que en efecto tiene don Daniel Cosío Villegas, un Twitter que puso Pedro... ¿Pedro? 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 ¿No? ¿Eh? ¿Pedro? Permerón. Sobre lo que pensaba don Daniel. Él escribió un libro sobre la Constitución de 1857. Que fue por los conservadores y también por los moderados. que no eran más que conservadores, más despiertos. Fue muy cuestionada. Porque en esa Constitución se establecía lo de la elección de los integrantes del Poder Judicial. y van a ver lo que comenta don Daniel en ese libro y lo tiene también en sus tomos sobre la historia moderna de México. Daniel Cosío Villegas es... Lo importante de todo esto es que el presidente plantea una situación que es fundamental en la democracia. Han habido una serie de posturas en los medios de comunicación corporativos de supuestos expertos que aseguran que es antidemocrático que elijamos nosotros a nuestras autoridades judiciales. Fíjese lo que son las cosas. Antidemocrático que nosotros como mexicanos elijamos a nuestras autoridades judiciales, a los jueces, a los impartidarios de justicia. Y bueno, esperemos que se pueda hacer esta consulta que usted pueda participar que existe un debate incluso con la oposición. La realidad es que por mucho que pide este debate Ignacio Mier la oposición así se proponga lo mejor para México la oposición se opondrá.